Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por la operación salida. Pese a un gran mercado de fichajes sellando las llegadas de Robert Lewandowski, Rafinha o Josh Koundé, el FC Barcelona no ha finalizado lo más importante, inscribir a los jugadores para la competición liguera. A dos días del debut contra el Rayo Vallecano, el Barça trabaja contra el reloj para poder contar con las nuevas incorporaciones. En ese sentido, las salidas de varios jugadores se hacen necesarias para crear espacio salarial, vital para la inscripción de los nuevos futbolistas. Según Sport, el Barcelona ya trabaja para resolver la situación de Martin Braithwaite vinculado hasta 2024. El danés abuchado por la afición no tiene intención de salir, exigiendo los dos años de contrato restante para abandonar la nave azulgrana. Braithwaite no es la única carpeta en la actualidad blaugrana. El futuro de Frenkie de Jong sigue acaparando los esfuerzos del Barça, si bien el Chelsea acepta pagar 85 millones de euros por su fichaje. El Barcelona no descarta quedarse con el centrocampista holandés. No obstante, esto dependerá de que de Jong acepte una reducción salarial del 50%. Con la renovación en 2020, el salario del Internacional Orange se escapa de la escala salarial culé. En ese sentido, el contrato de de Jong estipula que perciba 22 millones de euros brutos entre parte fija y variable, siendo el mejor pagado de la plantilla. Una situación insostenible para la directiva barcelonista, que le presenta la dicotomía al de Arkel o acepta la rebaja o tendrá que salir al Chelsea. Por tanto, prisas en esta operación salida del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de uno de los que está precisamente en la rampa de salida, del holandés Memphis Depay, que ha sonado mucho en estas últimas horas para salir rumbo a Turín, a la Juventus, pero en estas últimas horas también ha irrumpido un grande de la Premier interesado en el crack holandés. Memphis Depay tiene los días contados en el FC Barcelona, aunque todavía no queda claro cuál será su nuevo paradero. El neerlandés verá reducidos sus minutos dentro del once de Xavi Hernández y el club ha optado por prescindir de sus servicios, por lo que ha puesto su nombre en el mercado a la expectativa de ofertas llamativas. La Juventus se ha interesado en ficharle y ya tendría pactado un contrato con el jugador por dos años a razón de 6 millones de euros por cada temporada. Sin embargo, una nueva información asegura que desde la Premier podrían complicar las cosas. Y es que la Gasset del Sport asegura que el Tottenham ha entrado de lleno en la carrera por sus servicios con una oferta superior a la de los italianos. A pesar de que el atacante ya tendría apalabrada su llegada al Turín, tanto él como el Barça velarán por la propuesta que más les beneficie económicamente. La Juve estaba dispuesta a pagar por su traspaso o incluso por una sesión con opción a compra, pero su agente, Sebastián Ledure, terminó el pacto y le ofreció gratis para que sus emolumentos fuesen superiores. Por su parte, el Barcelona quiere sacar tajada por su salida, pero el 9 no tiene prisa porque sabe que opciones le sobran. La irrupción de los ingleses no hace más que demorar una operación que el club esperaba tener resuelta antes del debut liguero de este sábado frente al Rayo Vallecano. Ahora, Memphis tiene el sartén por el mango y tendrá que decidir cuál es el mejor acuerdo en pleno año mundialista. Por tanto, el Tottenham que va con todo a por de pie.